Maigo banen, Iruhini. Yo soy Paleos47 y en este vídeo os... Ah, no, perdón. Bienvenidos a este, su canal, Paleos, la historia de la vida en la Tierra. El día de hoy tenemos un vídeo especial dedicado al Señor de los Anillos. Y no, no me estoy entregando al servicio de Sauron. Me refiero a la obra ficticia escrita por J.R.R. Tolkien y que fuera publicada entre 1954 y 1955. Obra que fue adaptada a la gran pantalla de forma espectacular por Peter Jackson y cuyas cintas se estrenaron entre 2001 y 2003. Y aquí te presentamos algunas de las especies biológicas vivas y extintas nombradas en honor a algunos de los personajes de esta entrañable saga. Así que, sin más, comencemos. Este vídeo fue elegido por nuestros mecenas de Patreon. Si tú también quieres elegir qué quieres ver, no esperes más y súmate a nuestro proyecto. Empecemos nuestra lista con la comunidad del anillo. Así que, en orden, les presento a... Frodospira. Este género está dado en honor al portador del anillo de poder y se trata de cuatro especies de caracoles marinos del silúrico que vivieron entre hace 433 y 425 millones de años en lo que hoy es Gotland, Suecia. Estas especies fueron originalmente nombradas por el paleontólogo Gustav Lindström bajo el género murquisonia, pero en 1999 fueron cambiadas a su género propio, nombrado porque el caracol era pequeñito y el descriptor un gran fan del Señor de los Anillos, como casi todos los que veremos a continuación. Lotharingius frodoi. Esta también es una especie que fue llamada de esta forma por su tamaño pequeño. Fue descrita en 1996 por la paleontóloga Emanuela Mattioli. Se trata de un cocolito fórido, o sea, un alga, que vivió durante el Jurásico temprano en un lapso llamado Toarciano. Y como especies modernas tenemos a los insectos Psylla frodovaginsi, que utiliza todo el nombre del buen Frodo. Y se trata de un cílido, una familia de mípteros que es endémica a la isla sur de Nueva Zelanda. Que es precisamente el lugar donde se rodó la trilogía de Peter Jackson. Macrostiflus frodo. Un escarabajo de la familia Curculionide, conocidos grupalmente como Gorgojos. Esta especie habita en Colombia y fue descrita en 1994. En el trabajo donde se le describe, también se nombran otras especies basadas en personajes del Señor de los Anillos, como Macrostiflus gandalf, que habita en Colombia, y Macrostiflus bilbo, que habita en Ecuador. Y para sorpresa de nadie, Macrostiflus frodo y Macrostiflus bilbo están cercanamente emparentados. Finalmente tenemos a la avispa Shireplitis frodoi, cuyo género está dado en honor a la comarca, de Shire en inglés. Este género contiene seis especies descritas en 2013, de las que las otras cinco son Shireplitis Tolkieni, en honor a Tolkien. Bueno, Tolkien no es un personaje, pero pues como el autor de la obra queda bien. Shireplitis Bilboi, en honor al saqueador más famoso y tío de Frodo. Shireplitis Meriadosi, por Meriadoc Brandigamo, conocido como Merry. Shireplitis peregrini, por Peregrintuc, conocido como Pippin. Y no podía faltar sino Shireplitis samwaisi, en honor a Samwaisgamji, o solo Sam. Cabe destacar que todas estas avispas habitan en Nueva Zelanda, y que de todas estas, solo la de Sam vive en la isla norte. Otras especies modernas nombradas en honor a los hobbits son Laparocerus hobbit, un gorgojo de la isla portuguesa de Madeira, descrito en 2008 y que fue llamado así por sus patas anchas y peludas. Abacofrastus hobbit, un escarabajo carávido de Nueva Caledonia, descrito en 2011. Saurodocus hobbit, un crustáceo anfípodo de la isla lagarto de Queensland, Australia. Y finalmente, Psiconicteris hobbit, un murciélago teropódido, descrito en 1982 y que habita la isla de Nueva Guinea. Existen otras especies en honor a otros personajes. Para Gandalf tenemos a Gandalfia bilunata, un platelminto o gusano plano, descrito en 2005, y que habita en los territorios australes franceses, una isla en el sur del Océano Índico. Gandalfus puya, un cangrejo descrito en 2007 que habita en chimeneas volcánicas submarinas de las islas Kermadec pertenecientes a Nueva Zelanda. Este género tiene una segunda especie, Gandalfus junohana, que fuera descrito en el año 2000, pero bajo otro género y que habita a menor profundidad en la placa filipina al sur de Japón. Además de estas especies, tenemos otras que usan nombres distintos de Gandalf, como Mithrandir guilianus, un placentario de la familia Periptíquide, del inicio del cenozoico, que vivió entre hace 66 y 63 millones de años en lo que hoy es Estados Unidos. Y si te preguntas dónde tiene el nombre del mago, pues en el género, ya que Mithrandir es el nombre élfico de Gandalf y significa peregrino gris. Otra especie que usa un nombre distinto a Gandalf, pero que refiere al mismo personaje, es Elakista olorinela, una polilla de Alaska descrita en 1999. Su epíteto específico usa el nombre real del personaje, pues Olorin es el nombre de Gandalf cuando habitaba Valinor, antes de que se le encargase la misión de ir con los otros Iztari a la Tierra Media. Fuera de estos personajes, ningún otro miembro de la comunidad del anillo tiene dedicada especie alguna que sea válida. Legolas y Gimli tuvieron sus especies de avispas, nombradas por el entomólogo sueco Karl-Johan Hedvisk, Legolasia dinosticoides y Gimlia fasciata, que fueron cambiadas de género a Clorocitus dinosticoides y Aloceraticus fasciata respectivamente. Hasta en invalidación taxonómica son amigos a este par. Uno de los personajes con más especies dedicadas es ni más ni menos que Gollum, quien cuenta con Gollum atenuatus y Gollum suluensis, un par de tiburones conocidos como musolones y que habitan en las aguas de Nueva Zelanda y el mar de Joló en Filipinas. Este género fue acuñado en 1973. Galaxias gollumoides, un pez de agua dulce descrito en 1999 que habita en ríos y pantanos de la isla Stewart localizada al sur de Nueva Zelanda. Y con estas especies nombradas en honor a criaturas que habitan en o cerca de Nueva Zelanda ocurre algo curioso, pues la mayoría de ellas datan de muchísimo antes de que siquiera se decidiera hacer una adaptación fílmica en aquel lugar. Así que, si tú sabes por qué les pusieron estos nombres por venir de Nueva Zelanda, te agradecería que lo pusieras en los comentarios. Ansonia Smigol, un sapo de la península malaya descrito en 2016, que, según sus descriptores, se asemeja en algunas características físicas a Gollum. Y entre los invertebrados tenemos a Smigol, un género de caracoles tipo babosa descrito en 1980 y que habita en Nueva Zelanda. Estos son pequeños, pálidos, babosos y viven enterrados en la grava hasta los 50 centímetros de profundidad, lo que hace que el nombre les quede muy bien. Sinopesa gollum, una araña de la familia Nemécide, conocidas como tarántulas de tela, descrita en 2021 y que habita en Guangdong, China. Gollumjapix smigol, un exápodo no insecto del grupo de los dipluros, descrito en 2006 y que habita en cuevas de Castellón, España. Gollum también tuvo una especie de avispa dedicada, Smigolia perplexa, pero fue sinonimizada con la especie Musidifurax raptor, un nombre genial, pero que ya no tiene nada que ver con el personaje. Otras especies en honor a personajes del Señor de los Anillos son Galograma galadrieli, nombrado por la dama de Lorien, Galadriel. Se trata de una paleolibélula del Pérmico de Francia, nombrada en 2018 y conocida únicamente por un ala. Otra especie nombrada por Galadriel es Oxyprimus galadrieli, un mamífero de la familia Arctosiónide del Paleoceno de Estados Unidos. Anisocnus eowine, nombrado en honor a Eowyn. Se trata de un mamífero periptíquido del Paleoceno de Utah y Colorado. Esta especie fue sinonimizada de forma dudosa con Anisocnus acelas, que recibe su nombre por las plantas ficticias del Señor de los Anillos, a telas. Uroplatus Fangorn, un gecko descrito en 2020 y que habita Madagascar. Su epíteto específico es en honor a Fangorn, una de las criaturas más antiguas de la Tierra Media y que es conocido como bárbol en lengua común. El bosque donde habita este ent también recibe su nombre, Fangorn. Finbrethil ambarone, un premio doble, pues el género está dado en honor a Finbretil, la esposa perdida de bárbol, y el epíteto específico hace alusión a Ambarona, que es uno de los nombres del bosque de Fangorn. Esta especie es un mamífero periptíquido del Paleoceno. Tristemente, como la esposa de bárbol, este nombre también está perdido, pues acabó por sinonimizarse con la especie Oxiacodon agapetilus. Y finalmente, en el lado del bien, tenemos un par de taxones que prácticamente solo reconoceremos los nerds que leímos los libros. El género Waihiria, nombrado en honor al águila gigante que ayudó a Gandalf a escapar de Saruman, Waihir, y está dado a unas avispas australianas de la familia Diapiride, descritas en 1982. Bubogonia bombadili, nombrada en honor al misterioso personaje bailador que quizás sea más viejo que el mismo bárbol, Tom Bombadil, que incluso pueda que sea el mismo Tolkien. Esta especie fue dada a un mamífero condilartro del Paleoceno de Nuevo México en 1978. Y en la lista del mal tenemos a taxones como Nazgulia, un género de avispas descrito en 1974 y procedente de Suecia, nombrada por los espectros del anillo conocidos como los Nazgul. Tetramorium Nazgul, una hormiga descrita en 2012 procedente de Madagascar. Alcledra Nazgul, una chinche descrita en 2016 y que según sus descriptores tiene la perseverancia de dispersarse a muchos lugares tal y como lo hacían los Nazgul en búsqueda del anillo. Camul, otro género de avispas descrito en 2008 y que está dado en honor al único Nazgul con nombre conocido, Camul, el segundo más poderoso de los espectros detrás del rey brujo de Angmar. Valrogia, un género de avispas descrito en 1977 y que habita en Brasil, nombrado en honor a los Valrocs, una raza de criaturas semejantes a demonios que originalmente eran mayar corrompidos por Melkor. Antracosucus valrogus, nombrado en 2014 en honor al Valroch de Kazatdum, lugar conocido también como Minas Moria. Y como el Valaraucar de esta mina, los fósiles de esta criatura también fueron encontrados en una mina, en la del Cerrejón, donde también tenemos a la famosa Titanoboa. Esta especie fue un crocodiliforme de la familia Dirosauride, que vivió entre los 58 y los 60 millones de años. Antracosucus valrogus tenía un cráneo ancho y robusto, pero el animal en sí no era tan grande. Chespiritus valrogiformis Se trata de una especie de mosca esferocérida de Perú, descrita en 2020 y cuyo esternito ventral número 5 es similar a la cabeza del Valroch de las cintas de Peter Jackson. Protungulatum gorgun Un mamífero de la familia Arctosionide, que vivió entre la transición del Cretácico al Cenozoico, entre los 70.6 y los 63.3 millones de años. El epíteto específico hace referencia al nombre Gorgun, que era como llamaba a los orcos el caudillo de los hombres salvajes Gan Burigan, que guió a los rojirim desterrados para evitar a los orcos que le cerraban el paso y así poder llegar a ayudar en la batalla del abismo de Helm. Y finalmente, las especies nombradas en honor a Sauron, el mismísimo señor de los anillos. Sauron, sin sutilezas, se trata de un género de araña descrito en 1995 y que habita en Kazajistán. Macropsis sauroni, una especie de cigarrita o saltahojas descrita en 1972 y que habita en Estados Unidos. Litoria sauroni, una rana descrita en 2006 y que habita en Papúa, Nueva Guinea, nombrada de esta forma porque su ojo es rojo intenso con manchas, lo que recuerda la representación del ojo de Sauron en las películas. Y por último, Sauroniobs paquitolus, un dinosaurio carcardontosaurido descrito en 2013 que vivió en lo que hoy es Marruecos durante el Cretácico tardío temprano, hace unos 100 millones de años. Su nombre de género se traduce como ojo de Sauron y esto es porque los restos del dinosaurio constan de la porción dorsal de la órbita, específicamente el hueso frontal izquierdo, lo que es el margen del ojo de este carnívoro. ¿Y tú, Tolkien Dilly, ¿conocías alguna de estas especies? Y bien, eso fue todo en esta ocasión. Si este video te gustó, apóyanos compartiéndolo en redes sociales y no te olvides de dejarnos tu paleolike. Suscríbete si aún no lo haces y activa las notificaciones para saber cuándo subimos un nuevo video. Muchas gracias a nuestros mecenas que hacen posible nuestra labor y si tú también quieres apoyarnos y acceder a estos beneficios exclusivos, no esperes más y conviértete en uno de nuestros patreons. Esto fue Paleos, la historia de la vida en Arda.